Un total de 30 personas fueron evacuadas de un área de departamentos en la colonia Centenario luego del incendio de cuatro vehículos estacionados. El siniestro ocurrió a las 3.40 de la madrugada en calle Doctor Noriega entre Galeana y Campodónico hasta donde se trasladaron las unidades extintoras. Los bomberos encontraron un vehículo tipo Picard propiedad de Alberto MacGregor Corta el cual se incendiaba en el motor y que ya se propagaba al resto del vehículo. El fuego viene de la parte interior del motor. El desarrollo es a partir del interior, por decirlo del cofre, hacia afuera. Esto nos puede llevar a algún problema de tipo eléctrico o electrónico que hubiera fallado. El vehículo tenía alrededor de seis horas parado pero se debe tomar en cuenta que los automotores modernos continúan electrizados por diferentes causas como son alarmas, estéreos y demás. Los vehículos estaban en el estacionamiento techado y en la parte superior los departamentos por lo que el fuego comenzó a derretir el aislante térmico y se inició la evacuación. No tuvimos problemas con lesionados. Sí se evacuó alrededor de 30 personas que ocupan los departamentos del lugar pero si no hubo lesionados fue una evacuación precautoria nada más. Los otros tres vehículos resultaron con daños parciales por radiación del fuego. Asimismo, al caerles encima parte del aislante encendido y el emplaste de concreto. Noticieros Televisa Hermosillo Marco Antonio Piña